Buenas, soy Xavi Nijón y estamos aquí con el Planet Base. Lo habíamos dejado que bueno, ya por fin estamos ya construyendo el láser anti-meteoritos, aunque bueno, me faltan los semiconductores, que ando construyéndolos. Y bueno, por el resto, no mucho. Voy a ir aguantando, a ver que ahora lo que sí que tengo sobre todo es carne. Carne tengo un montón, pero bueno, poco a poco. Les hemos hecho ya la cantina, el bar, falta que acaben de llegar los materiales para construirse. Aquí la gente corriendo en la cinta está rara o como se mire. Y bueno... ¡Buah! Menos mal de la montaña, si no se me cae en la antena. Bueno, a ver. Vale, las condiciones son excelentes. Repuestos me parece que tenemos. Bueno, no es que vayamos sobrados, pero... Tenemos. Lo que sí que voy a mirar es, en algún momento... Vamos a mirar a hacer alguna mina. Más. Por aquí, a ver, está la mina. Enfermería, laboratorio. Tendría que hacer... Una mina. Yo no a la nueva planta he procesado. Aquí, mira. Aquí podría hacer dos. Podría hacer uno aquí. Y otro aquí. Con esto. Con esto. Con esto. Bueno, y al mismo tiempo... Voy a ir rellenando espacios. A ver... Estos ya son pijaditas. Como me gustan las pijaditas. A ver. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Un puesto indicado ya lo hemos hecho. La pirámide. Una antena de radio. Un espacio puerto. Aunque creo que lo pensaba hacer por aquí. Por si se acercara más gente. Porque claro, de aquí puedo sacar más base. Nada, lo vamos a poner aquí. Este me he guardado rápido y el menos. Vale. A ver, ¿cómo vamos? No, este no. Me interesaba este. Eh, no. El bienestar. Bueno, decente y tengo 85. A ver qué nave me llega ahora. Comercio. Buah, menos mal que no he construido nada de momento. Si no, qué hostia. A ver. ¿Qué me da? Son mis dos médicos. Tengo plantas también. Y demás. Vamos a darle... Carne hasta 25. Y aquí igual. Ahí, me ha pasado. Me ha pasado. Bien. Y que nos den monedas por valor de 160. Vamos. A ver... Vamos por aquí. lo que no sé si salía en alguna parte de gráficas robots acarreadores tengo uno por favor a dos tengo tengo cuatro tengo cuatro tres robots acá acarreador uno tengo dos robots ahora se me están construyendo unas cosillas y nada vamos a ir a ver nos hemos quedado sin repuestos los aeros de energía están bajas ahora sale el sol y recuperamos cómo van las gráficas gráficas de energía subidas y bajadas a ver vamos a mí aquí va subiendo me falta un semiconductor aquí lo están fabricando venga hombre acabadlo de fabricar que quiero que acabéis ya el láser acabado el láser aquí le queda nada para acabarle edad pero es que está chulo el almacén parece aquí un pequeño tetris y bueno energía casi a tope vale a ver cuánto tarda en agotarse la energía dependiendo de eso tendría que mirar a ver si tengo que hacer otro colector de energía y otro panel solar que yo creo que sí pero bueno vamos a mirar poco a poco aquí ya casi se acaba vale este se ha agotado miramos este 5 horas 5 horas y 6 horas vale empiezo a subir el consumo la producción vale otra de comercio vale otra de comercio vale 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 bueno 55 monedas vale 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 lo que estaba mirando también que me parece no se si lo tengo vale 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 Luz de repuestos, forjas de semiconductores. Bueno, a ver, si me priorizan eso. Ojo, una nave de colonos. Lo que tendría que hacer ahora es equivocarte. Constructores. Necesito un perforador. Bueno, pero dado que no tengo, prefiero construir un constructor más. Y luego acarreadores. Y bueno, no tiene aquí mucho disponible. Vale, pues nada, hay que esperar a tener uno de metal. Otra nave de colonos, que chula. Va, no, va. Gracias a Ivo que me dijo en el último vid... ¿Dónde cayó ese pedrolo? En el último vídeo que me dijo que tenía deshabilitado lo de los colonos. Los dos girando más o menos al mismo tiempo. Vale. El consumo del agua está ahí. No pasa nada. Vale. 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 ¿Tengo algún guardia? Digo sí, pero guardia no tengo cosas. ¿Qué? Me interesaría que me viniera un guardia. Solo quiero guardia. 13, 16 y 3. Vale. ¿Va a ser difícil hacer el conductor o qué? Sí que está la posibilidad de que no tengo hierro, pero no tengo metal. Pero bueno... ¿Va a ser difícil? No. 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 ¿Vale? Vale mucho. Esto también vale mucho. Un acarreador. Vale, a ver... Justo. ¿Tienes que resulta? Sí, un semiconductor. Y mira, ya iré ahorrando. Para pillar las patentes que me falten. Lo he visto caer, pero realmente no sé dónde ha caído. Bueno, poco a poco... Ya todas las conexiones más o menos tienen metal. Aunque bueno, más que este, vamos a hacer otro acarreador. Más que un... Uno normal. Y bien, a ver... ¿Qué tal va todo? Llega la noche. Este está a tope y este a tope. Yo creo que antes de hacer otro panel haremos otro colector. Cuando toque. Bueno, si hago esto, en principio... Me cubre. No lo conozco, no lo conozco. Oye... Lo conozco, no lo conozco. No hay nada. A ver cuanto queda para aquí. Bueno, 612. Bueno... Soy yo, lo mismo que ahorita se incrementa. El ratio de... el caída por qué. ¿Qué pasa? Vale, poco a poco. Tendría que hacer más dormitorios. Este ya está casi casi lleno. Y mejor que un bar, no sé. Hacer una exclusión. ¿Qué pasa? A ver qué más todo está con aquí. Aquí no puedo hacer nada. Aquí hay una excusa. Tampoco puedo hacer nada. Por aquí salía. Aquí. Aquí. Pongo la mina. Pongo la mina aquí. Pongo otra mina. Pongo la mina aquí. Podría. Te oliva. Se puede. Ve que me han dejado el semiconductor cogerlo. Acabarlo ya todo. Creo que aquí no lo construís. A ver dónde lo dejas. Aquí. Venga. Eso es. Va. A que venga el robotillo a toda hostia. ¿Qué me traes? Patentes. Patentes. Veinticinco. Y diez. Bien. Eh. Eh. ¿Qué pasa? Hostia. No tiene nada más. Puesto. Va. Un repuesto. No. No. Ya lo conectaremos. Tal. Lo mismo lo necesito. Si. Aquí no hay nada. Te lo construya el hombre. Ahí. Ahí. Va. Ir construyendo el láser. No. Qué. Mira. Mira que ya tengo. Ah. No me jodas. Se tiene que cargar. Como te caigan dos 20 euritos a la vez. Te tienen por culo. Pero la de la intercepción 0% Toma ya Bien Ah, 60 60 O sea, tendría que tener otro observatorio Para hacer 100% Pues esto parecía muy buena idea Pero leche Nada Y los repuestos Vale Poco a poco ¿Eh? 0% ¿Por qué? Porque no hay nadie en el observatorio Entonces te va a tener dos telescopios Que funcione Ay, esto es un marrón Esto funciona independientemente de donde esté Aquí no me va a poner, ¿no? Aquí no me va a poner, ¿no? Aquí sí lo que puede poner ¿Colonos? Tengo que ir a tener la colonos Baja Bueno, ya tengo que tener tres guardias Bien, pues nada, ya con los cuerpos de seguridad por aquí listos, y la comida, aguanto. Vamos haciendo, como se mueve el láser, vamos a hacerle aquí otra reserva de energía. Y mientras iremos ahorrando dinero para llegar a comprar la patente. Y bueno, yo creo que hasta aquí es un buen pagueando, ya ve que paguea. Venga hombre, vete. El robot, aquí, tocándose las ruedecillas, voy a ir a currar hombre, y nada, aquí queda todo. Y bueno, ya con este último intercambio, yo creo que lo dejaremos ya aquí hasta el siguiente capítulo. Ya no da para mucho más. Así que, nada, ya, hasta la próxima. Adiós.